Transfórmase mi vida desde tu llegar Hechizaste mi vida con tu besa Transfórmase mis días con tu mirar Hechizaste mi vida con tu forma de amar Transfórmase mi vida desde tu llegar Hechizaste mi vida con tu besa Transfórmase mis días con tu mirar Hechizaste mi vida con tu forma de amar No separes tu piel de mi piel Si lo intentas enloqueceré No separes tu piel de mi piel Si lo haces tal vez moriré No separes tu piel de mi piel Si lo intentas enloqueceré No separes tu piel de mi piel Si lo haces tal vez moriré Transfórmase mi mundo me pone a alucinar Tu carita de ángel Tu forma de besar Tu cuerpo de diosa Me hace volar Me lleva a otra dimensión Me eleva al más allá Me encanta tu belleza Brillas más que una estrella Tus labios me fascinan rico Tu sabor a fresas Hasta tus defectos te hacen tan perfecta Contigo quiero vivir toda la vida entera Transformas en mi vida desde tu llegar Hechizaste mi vida con tu besar Transformas en mis días con tu mirar Hechizaste mi vida con tu forma de amar Transformas en mi vida desde tu llegar Hechizaste mi vida con tu besar Transformas en mis días con tu mirar Hechizaste mi vida con tu forma de amar Eres la princesa para mi castillo Con la única que conté mi destino Con la que salgo cogido de la mano Pa' que está conmigo en lo bueno y en lo malo Levantarme y tenerte a mi lado Fue la mujer con la que tanto he soñado Que en el sendero oscuro tú seas mi luz Porque en mi vida solo hay una como tú La burguesía Classic Music G.S.E. Mágica J.M.R.P 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 ¡Suscríbete al canal!